Tenemos que ahora a Leon le van a colocar Chaperon, pero no es nada más ni nada menos que Yumeria, la madre de Kyle, el siguiente exclusivo de Mariette, no sé si lo recuerdan. El punto acá es que todo el mundo está desconfiando de Leon, piensa que le está haciendo infiel a Angie y Olivia y a pesar de que éstas aceptaron su versión de los hechos, aún así las personas que están alrededor de ellas realmente no confían para nada en Leon y consideran que este joven sí es capaz de ponerle los cuernos. Bueno, en cierta forma tienen razón en que si hay alguien en la República del Ser que está interesada en Leon, aunque Leon realmente no ve a Noel desde esa perspectiva, sin embargo no significa que no pueda llegar a serlo. Por consiguiente está más que justificado el criterio de estas personas que dudan mucho de la integridad de Leon, más que todo cuando Luxon viene y le dice a estas chicas que Leon les está escondiendo muchas cosas, es decir, que no le está contando toda la verdad y ciertamente no lo está haciendo. Entonces, bueno, Leon, lamentablemente te toca ahora tener chaperona, pero realmente miren a quién le ponen de chaperona, creo que realmente no va a hacer mucho trabajo que digamos para Leon salir de ella. Bueno amigos míos, ¿qué tal? Yo soy el Gutenberg y bienvenidos otro día más a este de su canal. El día de hoy vamos a continuar con la narrativa, resúmenes de la novela de Otome Game. Espero estén disfrutando del contenido y de ser así, no olviden apoyarlo con un súper genial like y si es primera vez que estás por acá, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que su YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de dar inicio, un agradecimiento muy especial a todas las personas que a través de sus membresías y donaciones apoyan significativamente el crecimiento del canal, en verdad, mil gracias. Al igual que a todos ustedes que con sus likes, comentarios y compartiendo el contenido ayudan mucho a que lleguemos a más personas y sigamos creciendo a pasos agigantados. Un saludo a Enrique GR, Familia Venegas, Ángel Barriero, Alex Ibarra, Céfiro y Donna Fernández, quienes son las últimas personas que se han suscrito al canal. Me dan mil gracias chicos por esas suscripciones. Ahora, ya sin nada más que decir, solo queda recordarles que espero disfruten el siguiente video. Volumen 5. Capítulo 5. Denso. Parte 2. Me detuve en casa antes de regresar a la república. Iba a separarme de Angie y Livia allí. Iba a volver a la vida de estudiante extranjero en Alcer una vez más. La mayoría de mis preciosas vacaciones de verano se fueron en reuniones. Pensé que sería capaz de relajarme en el reino, pero nunca pensé que me llevaría tantos días discutir sobre el plan que tenemos por delante. Luxon amonestó mi actitud optimista. Maestro, pensó seriamente que no podría hacer nada más que divertirse en sus vacaciones con su posición. Actualmente en la superficie es un punto de inflexión para las relaciones diplomáticas entre el reino y la república. El reino y la república están muy ocupados. Detrás de escena, también es un periodo extremadamente importante en el aspecto del juego Otome que usted mencionó. Lo sé, aún así quiero unas vacaciones. No ha descansado lo suficiente, maestro. Comprendí que este momento era un periodo importante. Teníamos que encontrar un amante para Noel. Si no, el mundo estaría en peligro. Y el último jefe de la secuela de este juego, Tome, fue Alberg, quien controlaba el árbol sagrado, ¿verdad? Dijeron que el árbol sagrado se convertiría en un monstruo y se enfurecería. Ahórrame de eso. En el peor de los casos, Luxon podría ser capaz de lidiar con eso, pero sería un infierno para la república después de que perdieran el árbol sagrado. El árbol sagrado había estado proporcionándole a la república una inmensa riqueza hasta ahora. Si perdieran eso, la república se colocaría en una situación difícil después de eso. En este segundo juego, según Marie, el retoño se convertirá en el nuevo árbol sagrado para la república. El retoño, el retoño del árbol sagrado, no estaba claro si sería capaz de hacer lo mismo que el árbol sagrado. Y luego el retoño del árbol sagrado, lo llamaré pequeño retoño para acortar. El pequeño retoño necesitaba una sacerdotisa para mostrar su habilidad. Noel se convertiría en la sacerdotisa y luego, después de que ella elija a un guardián quien proteja al pequeño retoño, se convertiría en un final feliz, pero... Miré mi mano derecha. Más importante aún, ¿no puede desaparecer este emblema? Esto pertenece al guardián. ¿Verdad? ¿Por qué apareció en mí entonces? También me molestaba porque el pequeño retoño me eligió como guardián. Normalmente existía el orden de que el retoño elegiría a la sacerdotisa y luego la sacerdotisa elegiría al guardián. Pero parecía que Luxon tenía un pensamiento diferente. Maestro, ¿sabes la razón por la cual el árbol sagrado elige un guardián? Si es como el nombre lo sugiere, entonces es para que esa persona lo proteja, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿quién fue el que aseguró y protegió ese retoño hasta ahora? Yo, eh. No creo que sea extraño que el retoño decida que usted es adecuado para ser su guardián. Pero la sacerdotisa. En primer lugar, no puedo entender ese punto. ¿Realmente hay alguna necesidad de elegir una sacerdotisa? Es lógico que el árbol sagrado elija primero a una sacerdotisa para comprender a los humanos. Pero, el retoño priorizaría su propia supervivencia primero. Por alguna razón, los retoños del árbol sagrado se marchitarían si se dejaran solos. Todavía se marchitarían incluso si fueran desarraigados y luego sometidos a un cuidado riguroso. De todos modos, simplemente no podían crecer. La razón por la que sucedió eso fue interesante. A pesar de que nacieron del árbol sagrado, fue ese árbol sagrado el que estaba tratando de matarlos. Tengo la sensación de que se confunde con una planta. La fuente de nutrientes para el árbol sagrado era el elemento mágico, la fuente de poder mágico en el aire. El retoño no se podía cultivar con nutrientes normales del suelo y el agua. Pero, no era como si el árbol sagrado estuviera absorbiendo todo el elemento mágico en el aire. Y, sin embargo, no compartiría el elemento mágico con los otros retoños. Era como si intentara destruirse a sí mismo. Lo importante para el retoño es la existencia a usted quien puede garantizar su supervivencia. No habrá ningún problema, incluso si pone la existencia de la sacerdotisa como una prioridad secundaria. Entonces es diferente del juego. Más importante aún, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? La sacerdotisa y el guardián se convertirán en amantes, ¿verdad? Ya tengo prometidas. Ah, tal vez la posición de sacerdotisa se le puede dar a Angie Olivia. Esa idea cruzó mi mente, así que lo dije, pero Luxon inmediatamente sacudió su ojo en negación. Las dos no tienen el atributo necesario para que una de ellas sea la sacerdotisa. ¿Lo has investigado? Sí. Porque es una información que puede ser necesaria dependiendo del desarrollo futuro. Ciertamente era necesario, pero fue algo insatisfactorio. Dímelo primero antes de que estés investigando. Me hace sentir mal que estés investigando por tu propia cuenta. Solo lo hice paralelamente mientras también realizaba el chequeo periódico de salud. Más importante aún, tengo una sola pregunta. Hay muchas preguntas, ¿eh? Entonces, ¿cuál es esta pregunta? Maestro, como regla fundamental, los emblemas que otorga el árbol sagrado se diferencian con la clasificación. El emblema del guardián tiene la clasificación más alta y el emblema de la sacerdotisa está por debajo de él. Sí. El tercero en el ranking son los emblemas que están en posesión de los seis grandes nobles, pero el árbol sagrado priorizaría la protección del que tiene el emblema de mayor rango. Si ese es el caso, hay algo extraño en la historia. ¿Cuál? No lo ha notado, maestro. Al mirar mi expresión perpleja, Luxon mostró un gesto exasperado con su cuerpo esférico. ¿Qué hago? Ese gesto fue terriblemente irritante. Por eso, solo dímelo ya. La casa Laspinace tenía los emblemas del guardián y la sacerdotisa. Entonces, ¿por qué perdieron contra la casa Raúl, quien solo tiene un emblema de menor rango? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Justamente, ese es uno de los misterios que espero ahorita ser revelado, pero uno de los misterios que yo he tenido es una duda inmensa. Si alguno de ustedes tiene información sobre eso, puede hacerlo saber a través de la caja de comentarios, pero por favor coloquen alerta de spoiler para las personas que no quieran informarse. Porque es cierto, si la persona que es el guardián y la sacerdotisa, que serían los dos que tienen los mayores rangos, se unen, y en ese caso estaban unidos, las demás nobles no deberían poder atacarlos. Entonces, ¿cómo diantres hizo la casa Raúl para poder vencer al guardián y a la sacerdotisa? Es decir, a la casa Laspinace. Es un misterio que me tiene todavía calcomiendo la incógnita. Espero sea revelado dentro de poco. Yo también finalmente entendí después de escuchar eso. Así es. ¿Cómo se destruyó la casa Laspinace? Ni siquiera la historia de Marie y Lelia explicaba eso. Esa pregunta solo se trató como, esa es la configuración del juego. Quizás la casa Raúl desarrolló un arma que no depende del poder del árbol sagrado. La república no tiene una tecnología tan avanzada. Llegué a la conclusión de que no tiene ningún arma o contramedida que pueda contrarrestar el emblema. Había muchas armas que funcionaban al recibir la energía del árbol sagrado en alcer. Si el rango inferior se oponía al rango superior, el árbol sagrado detendría el suministro de energía para proteger al rango superior sin preocuparse por poner una excusa. Además, incluso la casa Laspinace también debería tener armas que hicieran uso del poder del árbol sagrado. Incluso si fueron atacados por sorpresa y atrapados completamente desprevenidos, era realmente posible que perdieran de manera unilateral. Por lo que deduje de la historia de Lelia, parecía que fueron destruidos unilateralmente. Maestro, esta es solo mi hipótesis, pero tal vez la casa Laspinace perdió sus emblemas en ese momento. La historia se estaba complicando. Si la casa Laspinace no tenía los emblemas, ¿fue porque se los robaron? ¿O simplemente los perdieron? No, tal vez. Pier hizo lo que quisiera usando el poder del árbol sagrado, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que la casa Raúl usara un truco similar como ese para destruir a la casa Laspinace? No puedo decir que no haya ninguno. Pero, ¿esa posibilidad no es baja? Si existe tal truco, los seis grandes nobles deberían saber algo. Además, esto también es algo que me está molestando. Es imposible borrar por completo el hecho de que la casa Raúlta haya destruido a la casa Laspinace. Y, sin embargo, Alberg está sentado en el asiento del jefe interino. ¿Las otras cinco casas estaban bien con la casa Raúl destruyendo la casa Laspinace? Esto se volvió aún más confuso. Luxon, ¿por qué no me dijiste algo así más rápido? Había planeado discutir esto con usted, pero no pude encontrar un buen momento. Además, no hay urgencia para discutir sobre este problema. Después de todo, es un asunto pasado. No, esto es realmente importante. No causará ningún gran cambio si lo sabe o no. Usted tiene el objetivo de llegar al final de este juego, tome, no es así. Ciertamente, incluso si supieras sobre esto antes, era impensable que hubiera un gran cambio sobre nuestro plan a futuro. Aún así deberías decirme este tipo de cosas. Quiero saber si hay una razón para algo así. Así es. También existía la posibilidad de que tuviéramos un malentendido. El año pasado tuvimos muchos problemas debido a eso también. ¿Realmente quieres saber sobre todos los detalles, maestro? Si simpatiza con la casa Raúl aún más, será usted quien sufra. Alberg morirá al final. Y luego la casa Raúl también perecerá. Ese es el resultado que el maestro y los otros desean. Recordé el momento en que cené en la mansión de la casa Raúl. Miré hacia abajo. Luxon luego expresó su preocupación por mí. Maestro, no es necesario que asuma la responsabilidad de otro país también. No debe confundir qué es lo que debe priorizar. Me senté en el acto. ¿Qué era lo que debería hacer? Uf, se la pusieron difícil a León. Porque recordemos que él prácticamente desarrolló un sentimiento especial hacia la familia Raúl. Porque Lois y su familia lo han tratado muy bien precisamente por el parentesco que tiene León con su difunto hijo, León. Que ese nombre es el mismo. Esto es algo que también me tiene un misterio allí clavado. Dentro de Ainhorn, que volvía al territorio de Balfault. Lidia me estaba hablando, quien actualmente se sentía deprimida. León, vamos a llegar pronto. Lidia, que vino a notificarme, parecía un poco abatida. Vamos a estar separados nuevamente por un tiempo. Pero en lugar de eso, ¿qué pasa? No te ves bien por alguna razón. Lidia estaba preocupada de verme deprimido. Ah, ¿te diste cuenta? En realidad no quiero volver allí. Como pensé, mi propio lugar de nacimiento es el número uno. Le mostré una sonrisa, pero vacilé frente a la mirada seria de Lidia. Entonces Lidia miró hacia abajo. ¿Algo ha pasado allí? ¿Eh? ¿Cómo lo supiste? Nunca le dije a Lidia nada sobre este juego, Tome. Por eso no debería tener forma de saber lo que estaba haciendo. Lidia levantó la cara y me miró. León, ¿no fuiste al ser porque hay algo allí? Eso no es todo. Sabes, iba a cuidar a Julian y a los otros. Lancé una mentira de inmediato. El palacio estaba presionando a Julian y a los otros sobre mí después de que decidí estudiar en el extranjero. Lo escuché de Angie. Su Alteza Julian y los otros fueron presionados sobre ti después de que decidiste estudiar en el extranjero. León, ¿no nos estás ocultando algo? Aparté la cara. Soy un reencarnado. ¿Qué alivio sería si pudiera decir eso? Este mundo es un mundo de juegos, Tome, y tú eres su personaje principal. Si hubiera alguien que dijera eso, los pondría a cierta distancia de mí. Pero Lidia no estaba enojada. No sé lo que haces, León. Pero creo que debe ser algo importante. ¿Lidia? Porque sé que eres una persona amable. Cuando ella me dijo eso con una sonrisa, se sintió como si mi corazón se volviera realmente ligero. Lidia continuó. Estoy pensando que quizás tú tienes algo que no puedas contarnos en absoluto. Pero, por favor, solo ten cuidado de no actuar imprudentemente. Mientras no sabía cómo responder, Lidia me abrazó suavemente. También haremos todo lo posible para que algún día también puedas confiar en nosotras. Por eso, por favor, espéranos hasta entonces. Lidia. Estaba feliz de ser abrazado amablemente así, pero luego los brazos de Lidia fortalecieron un poco su abrazo. Además, Angie no lo dirá, pero ella es sensible a que la engañen. ¿Eh? Ah, sí. Estaba preocupado incluso si me lo decías. Aunque no hice algo como engañarlas en absoluto. Angie está preocupada. Por eso, por favor, no la entristezcas. Lo sé. Angie era sensible con respecto a que la engañaran por culpa de Marie. Ella debe ser incapaz de calmarse si me quedaba en un lugar cerca de Marie. Debería ser más considerado. Lidia me soltó. Volveremos a encontrarnos contigo nuevamente en las próximas vacaciones. Vamos a vernos tranquilamente en ese momento. Lidia sonrió. Me golpeé el pecho diciendo, déjamelo a mí. Voy a investigar cualquier buen lugar turístico para prepararme para ese momento. Lo esperaré con ansias entonces. Oh, qué linda. Olivia. Leon, en verdad, amigo, no puedes engañar a esas dos. Y deberías quitártelo princeso enseguida y al menos haberle dado un beso a Olivia en ese momento. O sea, es tu prometida. No entiendo por qué no lo haces. En verdad que la autora está afianzada en colocar a Leon como el eterno princeso, que ni siquiera bajo esa situación es capaz de actuar románticamente con la chica que es su prometida, su futura esposa. Angie y Cordelia estaban en otra habitación dentro de Einhorn. Angie suspiró e hizo una expresión irritada. La razón fueron las palabras de su hermano mayor. Perdónalo si es solo una o dos amantes, ¿no? Dijo que quería enviar a alguien porque estaba incómoda después de escuchar que Leon vivía en la mansión de Marie. Su padre y su hermano mayor también pensaban que tal cosa era ciertamente mala. Y entonces sugirieron enviar a alguien de la casa red grave allí. Pero al mismo tiempo, el hermano mayor de Angie, Gilbert, también dijo, está bien que rechaces a Marie sin importar qué, pero será mejor si no te entrometieras demasiado en otras cosas. Su padre y su hermano mayor también eran hombres. También podían entender los sentimientos de Leon si él las estaba engañando. Los dos también estaban indirectamente asesorando a Leon sobre eso, pero el propio Leon no se dio cuenta. Angie también era hija de un noble, no era un problema incluso si su marido tenía una amante. Eso pensaba antes. Sin embargo, cuando en verdad estaba sucediendo en realidad, había un sentimiento sombrío en su corazón. Quizás fue un error consultar con mi padre y mi hermano sobre esto. Ella le preguntó a Cordelia quién era la que la cuidaba a su casa. Cordelia era una sirvienta de clase alta. Ella también era educada. Quizás no se equivocan como nobles, pero personalmente, como mujer, es natural no poder aceptarlo. La razón por la que Angie estaba hablando con Cordelia era porque ella era la sirvienta que sería enviada a la casa de Leon. Tanto su padre como su hermano mayor planearon elegir una sirvienta joven y hermosa. La razón era colocar a alguien que no sería problemática, incluso si Leon le pusiera la mano encima. Angie miró a Cordelia. Aún así, no esperaba que te ofrecieras de voluntaria. Cuando hablaban sobre a quién debían enviar, ellos reunieron a varias personas de la mansión que cumplían con los criterios. Cordelia se ofreció como voluntaria en ese momento. Señorita Angélica, déjemelo a mí. Yo, Cordelia, controlaré estrictamente al conde Balfault. Y, ya veo. Angélica se sintió un poco aliviada al ver a la entusiasta Cordelia. Pepe pensé en pedirle que investigara indirectamente qué está haciendo Leon allí, pero no esperaba que ella estuviera tan motivada. Angie también tenía fe en Cordelia. No creía que fuera una mala elección enviarla a la casa de Leon. Para ser honesta, no planeo restringir a Leon. Por eso, tengo la intención de perdonarlo si solo se trata coquetear con las chicas. ¿Eso está bien? Está bien. No pediré nada más si solo regresa al final. Para ser honestos, ella no podía perdonar nada de eso. Pero Angie tenía miedo de que Leon la odiara si lo contenía seriamente. Sin embargo. Sin embargo, presta atención a Marie. Es una mujer que atrapó a cinco personas en muy poco tiempo. En el peor de los casos, que Leon caiga en las manos de Marie, no creo que tal cosa suceda. Pero todavía pesa en mi mente. Angie también pensó que tenían que estar en guardia contra Marie sin importar qué. Cordelia puso su mano sobre su pecho. Lo tendré en cuenta. Cuando regresé a casa, me dijeron que llevara a una persona conmigo a la república. Era la elfo Yumeria. Ella traía una gran bolsa de viaje y estaba parada delante de mi nerviosa mente. ¿Eh? Yumeria, también vendrás. Ve, por favor, cuide de Echimi. Para mí, me mordí la lengua. Ella no podía hablar correctamente y se le llenaron los ojos de lágrimas. No, fue doloroso porque se mordió la lengua. Bueno, no importaba. Aún así, esta persona era muy linda a pesar de que ya tenía un hijo. Mi madre me habló. Ella te cuidará para que no hagas nada malo allí. Además, no te perdonaré si le pones la mano encima. Mi familia no confiaba en mí. No haré nada de eso. Ya tengo prometidas. Por eso nos preocupamos así. No te atrevas a hacer nada que haga llorar a esas dos. Lo entiendo. Cuando dije eso, mi madre puso una cara dudosa que dijo, realmente lo entiendes. Luego mi padre me habló. Bueno, su actuación como chaperona es solo la mitad de la razón. Mira, Yumeria ha estado trabajando duro en nuestro hogar, así que esto es como una recompensa para ella. ¿Recompensa? Ah, eso. El hijo de Yumeria, Cahil, estaba en la república. Ella debía desear estar junto a su hijo. Está bien. Entiendo. ¿Realmente lo entiendes? También hablamos en serio con ella siendo tu chaperona. Así que incluso mi padre sospecha que estoy engañando a mis prometidas. Sí. Él respondió al instante. Estaba temblando mientras enviaba mi mirada a Nix, que había estado callado desde hace un momento. Nix me hizo una sonrisa condescendiente. ¿Crees que no serás puesto en duda cuando hay antecedentes como Clarice y Dirre? ¿Eres realmente feliz y afortunado? O más bien, estoy realmente celoso. Aunque no tengo ninguna chica que es cercana a mí. No pude decir nada después de que salió el nombre de Clarice y Dirre. Sé ciertamente, estábamos intercambiando cartas. Pero, ¿podría un intercambio de cartas contarse como engañar a mis prometidas? ¿Eh? Pero escuché que ahora las chicas se acercarán incluso si el hombre no hace nada. Es problemático porque te tengo a ti como hermano menor. Nix se llevó la mano a la cara con una expresión complicada. Era la hora de partir. Mi señor, fue en ese momento que Ángel me presentó a la sirvienta llamada. Cordelia. Mi nombre es Cordelia Fueston. Llámeme Cordelia sin ninguna reserva, mi señor. Me dio un saludo cortés, pero parecía que había un muro entre ella y yo. Yumeria también era una sirvienta en nuestra casa, pero sus ojos brillaron cuando vio a Cordelia. Mi señor, ella es una verdadera sirvienta. Increíble. Yumeria, tú también eres una sirvienta, ¿sabes? Pero ciertamente esta persona parece realmente ser formal y educada. Por supuesto, su conducta fue ordenada, pero para que tenga Fu como segundo nombre significaba que provenía de un antecedente de señor feudal noble. Ella era una hija de una buena familia. Cuando una casa alcanza el nivel de una casa de duques, incluso las personas que trabajan allí tendrían un estatus relativamente alto. No todas ellas. Aún así, también había personas como esta. Ángel me presentó a Cordelia. También tengo plena confianza en Cordelia. Tengo la intención de que te cuide allí, León. ¿Eh? Pero ya está Yumeria. Entonces Yumeria levantó la mano ligeramente. Disculpen, también me ordenaron cuidar al señor León. Sin embargo, Lidia hizo una mueca de preocupación y miró a Angie. Deberíamos haberlo hablado con nuestro suegro de antemano. Angie también asintió, pero dijo que esto no era un problema. Dos serán mejores que una. No hay nada mejor que tener muchos ayudantes. Sería un problema tener demasiados empleados, pero con dos personas debería estar bien. Cordelia me miró con firmeza. Por favor, tráteme bien, mi señor. Yumeria también la imitó e inclinó la cabeza. Ve, por favor, tráteme bien, mi señor. Les pedí a las dos delante de mí que dejaran de llamarme mi señor. Solo llámenme, León. No estoy acostumbrado a que me llamen mi señor. Entonces Luxon se acercó a mí y se detuvo alrededor de mi hombro derecho. Parecía que Ainhon había terminado sus preparativos. Maestro, los preparativos han terminado. Tampoco hay problema con el equipaje. Ya veo. Miré hacia Angélica y me despedí una vez más. Entonces, me voy. Lidia colocó sus manos detrás de ella y lanzó su pecho con una sonrisa. Por favor, mantente saludable allí. Angie no sabía qué decir, pero su expresión volvió de inmediato a su habitual expresión de confianza. Ve. Vamos a encontrarnos contigo de nuevo en las próximas vacaciones. Agité mi mano para despedirme de las dos antes de abordar a Ainhon con Yumeria y Cordelia Cuestas. Regresaba a la República de Alcer, donde se acumulaban muchos problemas. Para ser honesto, no quería volver. Bueno, y ahora con dos chaperonas que van a estar informando sobre todos tus movimientos, por supuesto. Se ve como nadie confía en León. Y justamente lo que ellos dijeron es cierto. Con el antecedente de Clarice y Dildred que están detrás de él, es lógico que empiecen a desconfiar de León y lo tachen de casamentero. Pero vemos también que, bueno, tiene un suegro y un cuñado que son muy comprensivos con él y entienden que él debería tener ese tipo de situación y que deberían comprenderlo. Son unos alcahuetes esos condenados. Bueno, amigos míos, espero hayan disfrutado del video. Y de ser así, no olviden apoyarlo con un supergenial like. Me gustaría saber sus opiniones sobre todo lo que acaba de acontecer. Si creen que realmente León se merece lo que le está pasando sobre sus sirvientes espías. Y qué les pareció ese suegro y ese cuñado que son tan ayudando. ¿Cómo podemos decirle que son tan permisivos con León? Bueno, ya saben, hagamos saber sus opiniones a través de la caja de comentarios. Como siempre, un agradecimiento a todas las personas que a través de sus likes, sus comentarios, compartiendo el contenido y con sus membresías y donaciones apoyan el crecimiento del canal. La verdad, y gracias a todos ustedes. Y así nada más que decir, yo soy el Gutenberg y nos vemos como siempre en el siguiente video. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!